Todo lo que había construido en el primer tiempo, en esta contra, en donde hay fallas, en este caso de Velázquez, después se recupera, le quita la pelota, pero ya rápidamente quedó para Higuaín. Ahora, el desorden que se ha generado en Independiente, que trata de ir a descontar, pero atrás da todas las ventajas. Patito Rodríguez a jugar por izquierda, entró Benítez, puso otro delantero, Cristian Díaz, pero realmente a la hora de retroceder, Independiente desordenado, conmovido por los dos goles de Colón, ya da todas las ventajas habidas y por haber. Cierra la historia Colón, tres goles son muchos, Independiente, que había tenido un buen primer tiempo.